Si quieres picotear abundante y barato en Madrid, este es tu sitio. Sobre todo si eres de morro poco fino como yo. Sidrería al tigre. Con tu bebida te dan esta cantidad de tapas gratis. Gastronomía pura. Así que vamos a probar. Tacón. Unas patatas. Cuidado, eh. Y el local es un poco así, suele haber mucha gente y tú tienes que estar de pie. Pero así te relacionas, chica. Y una croqueta, que las croquetas dicen mucho de un local. Pues no son las de tu abuela, pero ¿está tu abuela aquí, acaso?